Música Ay, ay, ay Latina como hoy La Sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Es un secreto El amor que tengo aquí dentro Y aunque perdimos el tiempo Porque la vida nos separó No puedo reír, no puedo vivir Esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Yo recuerdo que me has dicho antes de ir Y el muy amor igual como el de una latina Ay, ay, ay Latina como hoy La Sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, ay, ay Latina como hoy La Sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Yo te siento Y oigo tu voz en el viento Mi corazón Mi corazón ama sin miedo Sé que el siente es lo mismo Y ay, ay, ay No puedo leer, no puedo vivir Esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Y aunque estamos entre dos Continentes Continentes No hay amor igual como el de una latina Ay, ay, ay Latina como hoy La Sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, ay, ay Latina como hoy La Sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Quieres saber, quieres saber Si yo soy el piel Para saber si yo seré el dueño En su piel Y yo la quiero Nada más Nada más Yo tengo lo que a ella le hace falta No solo quiero aventura, no sé Dale, gocele y nota Lo que ella tiene Lo que me gusta Pa' mí me promoja Moderando La Sudamericana Me viene matando Y yo la quiero Yo sin ti Y yo sin ti Y tú sin mí Es porque te quiero yo Somos como el sol y la luna separada Somos como el sol y la luna separada Ay, 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 ay Latina como hoy La Sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, ay, ay Latina como hoy Oh, oh, oh La Sudamericana Teja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Yo quiero tu corazón